Bueno, pues una de las cosas como hemos comentado, que hacemos con frecuencia, bueno, pero no nos encontramos con los mismos precios, fíjense, en todas las islas. Vamos a irnos hasta La Gomera para conocer el precio de algunos de los productos básicos de la cesta de la compra y también vamos a ir a Tenerife. Ahí están nuestros compañeros, por un lado Mónica Darias y por otro lado Antonio Cárdenes. Si les parece, podemos empezar por La Gomera con nuestra compañera Mónica Darias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Canarias. Así es, los precios en todas las islas no son iguales. Por ejemplo, en La Gomera contamos con lo que se llama la doble insularidad, algo que hace que los precios sean un poco más elevados que en las islas capitalinas. En estas islas pequeñas nos podemos encontrar, por ejemplo, el plátano al kilo, un precio de 2 euros. Y además también tenemos el tomate de ensalada, que está al otro lado del pasillo, con 3 euros el kilo. Productos de la tierra, pero que sí se ven afectados por esa doble insularidad. Lo que sí queremos conocer es qué precios y con qué precios se cuenta en el mercado, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife con nuestro compañero Antonio Cárdenes. Mónica, ¿qué tal? Pues te lo voy a enseñar inmediatamente. Estamos en la frutería Juan, aquí en el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Mira, estamos hablando del precio del plátano, ¿no? Ahí lo consiguen a 2 euros. Pues si tú compras 3 kilos, te gastas 6 euros. Yo podría comprar aquí un poquito más porque fíjate cómo está el precio del plátano a 1,50. Aquí en esta frutería también tenemos diferentes precios para el plátano, ¿eh? No todo es 1,50, que es un precio ahora mismo bastante competitivo. También tenemos otros plátanos que los venden en manilla y esos otros plátanos están un poquito más caros. Casi rondando esos 2 euros que tú tenías ahí en la comera. Y también nos hablabas también del precio del tomate. Bueno, también diferentes tipos de tomates. Como saben, las personas que nos están viendo, tenemos tomate de ensalada o tomate también para hacer salsa. Ahí están viendo tomate de ensalada. Y eso, sorpresa, Mónica, porque aquí está más caro que como lo venden ahí en la comera. Ahora mismo, fíjate en el cartel, el tomate de ensalada lo están vendiendo a 3,50 euros aquí en este establecimiento, en la frutería Juan, aquí en el mercado de Nuestra Señora de África. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el precio del aguacate. Un tema polémico que ha causado mucha expectación durante este verano. También ocurrió el verano pasado cuando los precios del aguacate llegaron incluso a rondar los 15 euros. Vamos a ver cuánto cuesta el aguacate ahora mismo aquí en este puesto del mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Porque tenemos una buena noticia. La semana pasada estaba a 12,95 el kilo. Y fíjense, hombre, 8,50. No es que lo estén regalando, pero el aguacate ahora mismo en este momento del año a 8,50 no está nada mal. La problemática con el aguacate, seguramente la gente lo conoce. Es que el aguacate aquí en Canarias no se puede importar. Está prohibido precisamente para que no vengan plagas de otros lugares desde donde se pueda recibir. Y por eso pasa que, por ejemplo, te encuentras en Madrid o en otro lugar de España aguacates mucho más baratos jugando aquí en Canarias. Es verdad que consumimos calidad, consumimos aguacates de calidad, pero lo tenemos a precios quizás más elevados que en otros lugares de España. Bueno, nosotros tenemos... Eso sí, antes te voy a contar algo que hay aquí en este mercado de San Sebastián de la Gomera, ya que hablas de tomates. Estos tomates de árbol, un tomate de árbol. Bueno, esto es una curiosidad, sobre todo, para introducir el precio del aguacate del que hablábamos. Aquí en la Gomera el precio de aguacate está a 8 euros el kilo. Esto se lo pueden permitir porque es de productores locales. Entonces, lo que son los precios, pues se pueden un poco ajustar porque no sufren esa doble insularidad, porque son precios de aquí, del país. Nosotros tenemos esta mañana, para que nos hable, pues a una persona que va todos los días a hacer la compra, va al mercado, y ella también se ve afectada por esta subida de precios, por los precios tan elevados y por esa doble insularidad, cúmita. Muy buenos días. ¿Qué elementos se han dejado de comer? ¿Qué cosas has dejado de comer? ¿O cómo haces para poder hacer la cesta de la compra, como la hacías, por ejemplo, hace dos años? Desde luego es bastante difícil porque ha subido todo, que es una barbaridad. Yo antes llenaba el carro con 20, 30 euros, ahora menos de 60, ya no, es imposible. Y eso que yo no compro mucha fruta porque tengo a mi hijo que tiene al tanto una finca y me trae alguna cosita. Pero las papas, que podían haber papas de aquí, de la Gomera, que están... Y, por ejemplo, también nos contabas antes del directo que elementos como congelados, porque ya estás consumiendo más congelados que comida fresca. Sí, 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 por supuesto, porque la carne no hay quien la compre. La carne está carísima, el pescado igual. Y yo, por ejemplo, lo compro y voy a los sitios donde lo tienen congelado, porque de todas maneras dicen que hay que congelarlo, pues yo voy al sitio donde está congelado, que es mucho más barato. Pues, Gumita, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, también por habernos hablado de esa problemática que realmente tienes a la hora de hacer la cesta de la compra. Y, bueno, Antonio, nosotros nos despedimos con lo que te decía antes, que todo esto es producto local, el precio un poco más bajo. Así se invita a las personas que quieran venir a consumir también producto del país, que sea un poquito más económico, y no se sufre tanto esa doble insularidad. ¿Qué nos puedes contar tú? Efectivamente, Mónica, producto local. De hecho, soy fiel consumidor de las mangas y de los mangos que vienen de la Gomera. Pero, bueno, hoy voy a ser un poco infiel a los de la Gomera y me voy a pasar a los de Tenerife, que tienen una pinta fantástica, fíjate tú. A 4,95 el kilo, me parece un precio bastante competitivo. Vamos a coger esta manga de Tenerife y nos la vamos a poner en la cesta de la compra. También, ya que estamos hablando de los plátanos y viendo que tienen buen precio, voy a coger un par de plátanos por aquí y los voy a poner también en la cesta de la compra. A ver si Amanda me echa una mano y me los puede pesar también para ver cuánto va a costar. Mira, unos cuantos plátanos. Y, por supuesto, Amanda, ¿te importa si me alcanzas los aguacates y los ponemos también en la cesta? Un par de aguacatitos aquí. Bueno, que me quedo aquí con una compra de producto local, producto de Tenerife, plátanos, aguacates y mango. Ya después les cuento cuánto sale esto, ¿vale? De acuerdo. Aquí estamos tomando muy buena nota, ¿eh? Estamos aquí tomando muy buena nota en la mesa de esa compra que han hecho, tanto en la Gomera como en Tenerife. Adiós, buenos días.